Como agradecerte todo lo que me has dado Todo ese cariño que tu a mi me has entregado Todo ese tiempo que conmigo has compartido Mis mejores momentos contigo Los he vivido, no olvido tu mirada Ni la forma en que me besas Tu eres la última pieza de mi rompecabezas Eres el complemento que mi corazón deseaba Y que mi cuerpo y mi mente con tanta ansia esperaban Aún no hay palabras que puedan definirte Y tampoco poemas que puedan describirte Tu eres para mi como la fruta al coctel Mi edición ilimitada que no haría ni matel Toma mi cariño, toma todo mi querer Tu eres lo más hermoso que me pudo suceder Te amo como a nadie y mi corazón te lo expresa Ven te pondré la corona porque tu eres mi princesa Esto es un cariño que no volvería a sentir Un segundo para hablarte y dos para no dejarte ir Porque conocerte para mi fue un placer Y hasta que estemos viejos yo aquí te quiero tener Dedicarte el más hermoso y detallado de mis versos Esas noches de pasión en las que yo te como a besos Esos días de dolor, esos días de alegría Que solo contigo mi vida yo compartiría Tu eres mi amiga de mis noches la testiga Eres todo para mi, que más quieres que te diga Que recuerdo tu mirada que para mi es lo más bello Tus ojos son dos rubis con el más lindo destello Recuerdo esa noche que los cuerpos se juntaron Una lágrima en tu cara y de tu boca aún te amo Dos cuerpos inmunes empapados en sudor Que esa noche escurrían solo gotas de amor Hola princesa, ¿cómo estás? Bien, soy tu bebé Bien, solo quería decirte que te quiero por encima de todo ¿Lo sabías? No mi amor, no lo sabía Bueno pues, quiero que lo escuches Niña te quiero, te quiero por encima de todo Mirada tan peligrosa como baba de un cómodo Tu fuiste ese deseo al ver la estrella fugaz Tú y yo formamos uno, no una historia más Tú corres por mis venas, tú estás mal y yo peor Nena te lo juro, esta pareja es de lo mejor Me entregas tu confianza y no sabemos respetar Por esas y más cosas yo te llevaría al altar Atención, comprensión, esto es una confesión De pasión, sin razón, dañarte no es mi intención Mi visión, intuición, tu corazón mi prisión Emociones, esto es amor que no tiene comparación No es oscuro, lo juro, tú eres mi futuro Nada puede destruir ni con conjuro este muro Amor del real, blanco, sincero y puro Nada nos separará, nena, eso te lo aseguro Porque tú llenas mi vida de color Desde que estoy contigo no he sentido el dolor El dolor abrumador que muchos traen alrededor Calador, colgador, ejecutador del amor Y no miento de estar contigo, no me arrepiento Me siento contento y soy feliz en el momento Eres mi aliento, tu fragancia se encuentra en el viento Bendito sea el día que contigo hice el intento Intento y no atento hacia mi sentimiento Estoy sin ti y el tiempo se me pasa lento Tú eres mi diosa, tú eres mi monumento Gracias Padre Celestial, ella fue tu mejor invento Tu mano en la mía, un mar de pasión Viaje astral en un mundo sin comparación Me mandaron pa' adorarte y cumpliré mi misión De mí nunca conocerás la palabra traición Me encanta como me hablas y la manera en que me tratas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Es la historia de Johnny Rose la que se relata Que nació en una mirada y luego la rescata De su propio abismo sumergida en tristeza Allí ella se dio cuenta que era la princesa De su príncipe azul con boleto de tercera clase Y ninguno de los dos tardaron en enamorarse Pasaron juntos por el pasito del barco Hablando de su vida y viendo unos retratos Ella se enamoró por la maja de aquel hombre Y hasta quiso aprender a montar caballo como hombre Luego de la cena de gala se fueron de fiesta Y al otro día su prometido se molesta Su mamá también lo hace y prohíbe de forma brusca Pero ya no lo aceptaba Así que existe la boca Y mirándola a los ojos fijamente le dice Que solo se apartaba de sus días No serían grises Luego se marchó y se fue al lugar donde la conoció Rúpido hizo un buen trabajo y ya también llegó Él dijo no digas nada y solo dame la mano Que te llevaré a un mundo donde los dos volamos Si tú saltas yo salto No olvides esa promesa Ella vio el amor que jamás vio en la realeza Todo el mundo la buscaba pero nadie la encontraba Porque estaba en los brazos del hombre que tanto amaba Ella fue feliz Al menos por ese segundo Se sintió la mujer más afortunada de este mundo Luego pasó algo en medio de la noche fría Cuando nadie imaginaba que el barco se estrellaría Apareció una montaña en medio de la nava Ya que yo marco el principio de la historia Que acababa el pánico Entró enseguida en toda la multitud Habían unos que corría Otros oraban a Jesús Pero ya y Rose A pesar de todo más se unieron Pasaron por cosas malas Pero al final sonrieron porque estaban unidos Y es ellos se mantuvieron A pesar que muchos a su alrededor murieron Al final el dio su vida para que ella se salvase Demostrando que su amor fue puro Pase lo que pase Que no hay que tener dinero para ser de la realiza Que habemos hombres buenos en medio de la pobreza Que sin tener millones ni un carro ni mansión Tenemos una fortuna en medio del corazón Y así termina la historia de este naufragio de amor De dos personas que se amaron Y demostraron valor Que cuando se quiere y se ama Lo demás no importa Hay que ser feliz en la vida Porque la misma es corta Y que ya tal vez lo has visto Y escuchaste sobre ellos Un amor eterno La rica y el pobre Historia real Que sucedió hace años Y hoy te la cuentas La voz del silencio Producida por la llora Star El productor estrella de su vida Bolívar Esto fue Bolívar Starme Una vez más Costando historias reales Tú sabes Nunca olvides que El amor El amor siempre debe ser sincero Así tengas que dar la vida por él Y morir en él